Música Templado un poco enano, algo empanado, marginado como siempre sin estudios ni trabajo ¿A dónde iba? No se sabe, no tenía rumbo fijo Su ambición, ir a su bola, le dejó sin un amigo Solitario, nadie sabe, quizás él es más feliz, sin compañía Con su amor era su mundo y sonreír, por tonterías donde solo Se juntaba un ritual siempre apartado, soledad era su estado habitual Tenía metas, digo yo, total, es algo normal ser diferente a los demás, tiene ventajas ¿Cómo cuál? Pues como ser original, escribir rap, sentir llorar Era el jarabe que tomaba, cuando todo le iba mal Quizás tenga alguna ilusión, o algo así dice su rap Ese que dice, que la quiere, pero nadie le comprende Pobre chaval, la soledad quien abrazaba le decía Que da igual, nunca la vas a enamorar mientras pasaban las horas La gente le da palo, en su ámbito apartado Con su folio razonaba, como un tonto Pensaba y llegó a la conclusión La soledad es un estado que te rompe el corazón Valencia 2012, la ciudad está apagada Donde el frío del invierno se apodera en esa plaza Su nombre era Germán, 32 años, el alcohol fue su final Habitaba bajo mantas en la esquina de un portal Se acerca Navidad, fechas mágicas Donde el amor se distanciaba de esas narraciones trágicas Miraba su botella, su valor era el alcohol Su compañía fue la gente que pasaba alrededor Le miraban con desprecio, su prestigio se perdió Con el alcohol, su soledad era su cáncer Al que nadie le curó, olvidó que era el amor Pues porque nunca lo encontró, y decidió buscar calor En cada botella de alcohol, soledad en esa plaza No marchaba, no marchaba El frío invierno la aislaba Donde el sida la amenaza Pues su amor fue esa botella Pues su amor fue esa botella Donde la cerveza fue el jarabe De todas esas tragedias de su vida Donde la soledad desde su infancia le marcaba Miradas hacia el cielo, solitarias en su plaza 2012 Valencia Donde miradas tecas demoraban su conciencia Demoraban su conciencia Tan rubia, tan perfeita, solitaria como él Se distanciaban en silencio, su canción quedó en papel Ella, luce como un hada Echintera en aquel cuento Pues su sueño fue aquel príncipe Aquel que nadie ve Pero sueña y se sienta amada Bajo las sábanas Pensó que era su príncipe Quien siempre la ropaba Con sus ojos tan brillantes Con sus ojos tan brillantes Donde el príncipe al que amaba No conseguía encontrarle Su hogar fue aquel palacio Donde habitaba Donde lágrimas tan cálidas Contrastan a su pálida piel Donde la yes fue tener el príncipe Como cuentos de Disney que incitaban a soñar Y a imaginar lo que escribía Ella tenía sueños Encontrarle y conocer Tener su príncipe Y ya está siempre con él El príncipe que sueña Cada noche que le escribe en su papel En silencio lo recita Lo medita ¿Algún día la tendré? Pensó Él se llama Javier Escribe poesías para ella Como cada anochecer Le trata de princesa Y él se siente pretendiente Sin futuro Sin futuro Su físico le pierde Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!